Para hoy, martes, vamos a tener una máxima de 38 grados y esto siempre puede significar un poquito más, sobre todo en la zona del centro, de 38 grados de máxima, 22 de mínima. Y así va a continuar el resto de la semana, con mucho, mucho calor. El miércoles, 31 de máxima y 21 de mínima, con probabilidad de algunos chaparrones. Esto haría bajar levemente la temperatura, sobre todo la máxima. El jueves, 36 de máxima, 22 de mínima. Y el viernes, nuevamente, con esta inestabilidad que está durante toda la semana, con una máxima de 32 grados y una mínima de 22.